Amigos, familia, acompañándonos en este momento, el mozo. 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 Amigos, 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 muy buenas noches. Gracias, primero que todo, a Dios por este grandioso día para mi nieta. Y le doy gracias a todos mis amigos, mis amistades, mis vecinos, por el acompañamiento de esta noche. Le pido a Dios que me le conceda muchos, muchos años más de vida porque ya empieza una nueva etapa donde ya de niña empieza a ser mujer. A valorar un poquito el esfuerzo de su mamá, que mucho se sacrifica para que usted sea una gran niña, ahora una gran mujer. Le pido a Dios que me le conceda muchos años porque los míos pocos me faltan, pero me doy gracias porque la vi crecer. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar hoy celebrando conmigo mis 15 años. Me dio vida y salud. Le agradezco a todos y a cada uno de ustedes, a mi familia, a mi madre, a mis hermanas que fueron posibles que esta fecha se celebrara. Y a todos ustedes por acompañarme en este momento tan lindo inoviable para mí. ¿Qué le puedo decir a ella? Que mi Dios me la bendiga, que le deseo muchas bendiciones de aquí para adelante. Que hace 15 años que ella llegó para mí, me iluminó, me llenó de alegría, me dio el humo y me dio el placer de ser mamá. Que la amo y pues que recuerde que siempre voy a estar para ella y sus hermanos. Que tanto ella como sus hermanos son lo más grande y lo único que yo amo en esta vida. Que felicidades, muchas felicidades. Feliz cumpleaños y gente que cumpla muchos más. Entonces es 15 años. Bueno, yo soy la tía, yo estoy muy feliz de acompañar a ella. Yo sé que este momento para ella fue un esfuerzo de todos que hicimos en este momento para que ella se sintiera muy feliz. Para que viera que ella tiene un gran apoyo. Que ella es feliz solamente con los papás, con los hermanos y con toda la familia. Para que se den cuenta de que todas las queremos, de que todas las amamos, de que siempre va a estar acá para nosotros. Y que todos nosotros, mis hermanos, todos, mi mamá, los luchos, estamos para ella. Y yo quiero desearle un feliz cumpleaños. ¡El aplauso! El deseo, lo que mejor pide la abuelita, la abuela, todos, abuelos, papás, es no crezcas más, Sarín. No crezcas más. Dice la abuela, la abuelita. ¡El salida, Sarín! La abuela, la abuela, la abuela. Una abuela, la abuela. Una abuela, la abuela, la abuela. No me voy a atacar a Dios. Por favor, no te gust especifica más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Y piensas que si te falta algo no puedo ser Que me haces a pensar como vive el mundo el día de hoy Tu mamá no jurarte siempre me vencí Como si te ahorrías me hubiera demasiado Como un reto que no merecí Como si tu mar te marchara Ojalá pudiese venir de ella Por favor no creces más Por favor no creces más Cuando serás mi pequeña Por favor no creces más Y el aplauso y sigue siendo la niña bonita de los padres ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Yo creo que a todos los hombres Debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera fuera a mí Luego la estación de la niña Luego la estación de la niña Que cuando van a ser padres Que cuando van a ser padres Que cuando van a ser padres Si un día te quedas Y un día te quedas a mí Y de ver al cuernillo Recordaré Por eso no he ni de mí, al señor del gran poder, el hombre que la enamoré, que sepa siempre creer, que su niña bonita, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. La nita de rosa, es tu nieta bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, que te denaro y clave, es mi niña bonita, mi niña bonita, cuando la voy a querer. Aplausos fuertes a Biceida y a Carita La mala esperada y hoy la celebración Ella me esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que apetí en el espejo Fui la luna llena de partir contigo adentro Jamás fui tan feliz, morí a muerte Tus viernesitas frágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta noche Y con los ojos juntos, te veía tan alto ya En la cima del lujo, y yo te esperaba Y me tiraba de mi cuerpo en color de tu mirada Y encima de tu voz, muerto de miedo Le pedí a Dios que te deje llegar lejos Mucho más que Dios A ver, un aplauso que tu grito va a ser ya dos ¡Aplausos! No te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto ¡Aplausos! 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 Pido a Dios que te deje llegar lejos Mucho más que Dios Mucho más que Dios ¡Aplausos! 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 Quería darles gracias a todos por estar este mucho conmigo La verdad, vale muchísimo Y gracias a mi familia que hizo el esfuerzo de hacerme la fiesta Mayormente no me la merecía, pero ellos hicieron el esmuel Pues más que todo le doy gracias a mi mamá por estar acá Mi papá no puede estar por razones lógicas Pero le doy gracias a mi mamá, a mi nona, a mis tías, a mis familiares, conocidos Un serio, muchísimas gracias por estar hoy al frente, un día de conmigo Gracias ¡Aplausos! ¡El aplauso! Bienvenido, muy bien Usted está con ganas de decirle algo al celular Nadie le ha dado la oportunidad ¿Qué quiere decir? ¡Feliz cumpleaños! La canción que todos se saben y me la van a acompañar con las palmitas a la familia ¡Váyanla, váyanla, váyanla! ¡Váyanla, váyanla! ¡Váyanla, váyanla! ¡Váyanla, váyanla! ¡Váyanla, váyanla! ¡Váyanla, váyanla! Con la ilusión y el sueñar, amado, te sentirás una mujer, ahora es mío, y en este día vivirás deprisa. Te sentirás tu juventud por eso, y te enclarás al presentir un beso, y bailarás con algún fin, y en este día empezarás la vida toda arriba. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te hagan feliz, quince primaveras, quince flores nuevas, una vida entera por vivir. Encontrarás, ¿dónde están las amigas? Amigo, y brindarás con toda tu familia, y cuando apoyas tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer, mañana. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz, quince flores nuevas que te harán feliz, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz, quince flores nuevas que te harán feliz, quince flores nuevas que te harán feliz. ¡Pieres de abrazo! Y seguíste. Quince croquia, amor y bemente. Deja que nada se entiende ¿Qué será? Yo no sé Desde que vuelvo a la vida Y siento que yo quiero ser la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que te dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Se enciende como un sol la primavera Mi sueño se convierte en promesa Y me cambia el corazón de tu historia ¿Qué será? Yo no sé Porque en mi cuerpo cambia tiempo a ti Y siento que yo quiero ser la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi sueño se convierte en promesa Y me cambia el corazón de quinceañera 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 Y esa niña del arco silencio volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraban el tiempo pensando si no debería crecer Pero el tiempo nos estaba engañando y fue tristeza y no se hacía mujer La quería y arrastrándose al mar disciplinado ya sabía que la iba a perder Entre tanto que estaba inventando de niña mujer ¿El abuelo la quiere bailar? ¿Quién baila la quinceañera? Están los directivos para despedirnos de estos chicos de Luis Eida ¿Por qué no le puede bailar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Váile a la quinceañera! ¡Ojo! 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 A ver si pasó A ver síganle, síganle, síganle A ver, mira, mira Bueno, vamos, vamos señores A ver, bien más, bien más Bien más, bien más, bien más Quisiera Otro, otro ¿Qué pasó con los caballeros? ¿Qué pasó con los señores? A ver hijo, eso Pues es puro, va como la abuela el mariachi Vámonos, vámonos, qué bonito Mira, mira Vaya, vaya patrón Échelo, ya le piso, ya le piso, ya le piso Vamos, vamos, vamos Eso, la huequita, claro Échelo, va a ir Otro, otro A ver, vamos, vamos A ver, vamos, vamos Vamos, otro Y el otro Porque ya se nos da la canción Otro, otro Yo simplemente lo sin grito El que quiera bailar bien Pásenle, amigo Pásenle, que se le acabó Arranquenle, arranquenle Y el otro ¡Viva 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 Este Aquí Es La ¡Sapiverdi! ¡A la brisa de arriba! ¡Vamos con mucha fuerte! ¡Vamos con la familia! ¡Vamos a abrir los palitos! ¡Vamos! ¡Vamos a recibir el nuevo Zapiverdi a los infelizados! ¡A los infelizados y que sigue la lucha! ¡Api Verdi! 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 ¡Y el aplauso de Boricini Arifuera! ¡Api Verdi! ¡Api Verdi! ¡Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos! ¡Api Verdi!